Víctor Tarruella despertó además en Adolfo un apasionado interés por los negocios fáciles, aquellos en los que no inviertes nada pero te llevas pingües beneficios, la intermediación. De este modo, en la primavera de 1973, Adolfo comienza a dedicar sus pocas horas libres a servir de intermediario y comisionista de un despacho de la calle Odón, el número 20, donde su padre y otros socios se dedicaban a la venta de solares y de pisos en la zona de las afueras de la capital. El principal socio de aquel despacho, además de don Hipólito, el papá de Suárez, era Alfonso Gordillo Poveda, que había sido alcalde de San Fernando de Henares y era propietario de importantes terrenos de demarcación declarados industriales y también de gasolineras en la carretera de Barcelona, además de los moteles Gordillo, que también estaban por allí. El interventor económico de RTVE era un valenciano llamado José Luis Graullera Micó. Su padre era el dueño de Confecciones Valencia, que era la empresa que monopolizaba la confección de uniformes militares y de ropa en general para el ejército y para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para todas ellas, para todas las fuerzas del orden público. Esta empresa, Confecciones Valencia, también hacía los uniformes del ejército marroquí, a modo de curiosidad, y también llegó a hacer uniformes para el ejército del Shah de Persia. Es, ya digo, como curiosidad. Bueno, pues Graullera sería el responsable de un, digamos, oscuro contrato con José María Maldonado Nausía, propietario de la empresa Nordstrom, la cual fue designada a dedo para suministrar desde su modesta fábrica de la carretera del plantío a Majada Onda, los emisores, repetidores, antenas, registros y mesas de mezcla que RTVE necesitase. Un negocio de 400 millones de pesetas para la puesta en funcionamiento de 15 transmisores de UHF y 2 de VHF, que debían estar emitiendo para el 31 de diciembre del año 74. ¿Qué pasó? Que les dieron los 400 millones, pero que aquella empresa era demasiado pequeña para fabricar todo lo que RTVE requería. Y eso fue la causa, los que tengan mi edad y sean sobre todo de la zona centro, sabrán a qué me voy a referir, eso fue la causa de que durante no pocos años, sino muchos años, todos los 70 y comienzos de los 80, media España no tuviese segunda cadena de televisión. Ahí lo dejo. En medio de todos esos chanchullos de los que participaba Adolfo Suárez y se enriquecía, Suárez además conoció al nuevo fichaje de la Secretaría de Radiotelevisión Española, una joven preciosa llamada Carmen Díez de Rivera. Carmen Díez de Rivera era de familia noble y fue una inseparable de Adolfo Suárez durante prácticamente toda su vida política. Ella le enseñó el gusto a este hombre que seguía siendo de provincias al fin y al cabo. Le enseñó a elegir corbata, le enseñó a comportarse, le enseñó estilo, etiqueta, en definitiva, eso que a Suárez todavía le faltaba. Carmen sacó a Suárez del ostracismo provinciano de sus formas y lo, digamos, revistió de ese barniz tan imprescindible para los hombres de Estado. Por eso el Suárez que nosotros recordamos, el Suárez elegante, el Suárez caballero, el Suárez, en fin, el Suárez de la propaganda es en realidad un constructo que hemos heredado que no tiene nada que ver con el personaje real, con el auténtico, cuya historia les estoy contando a ustedes y que me parece altamente interesante para comprender la transición. Y como ven también, pues este personaje es una mezcla de los que le ayudaron, de sus dotes naturales de simpatía y sumisión y también de personas que le rodearon y de las que supo extraer aprendizaje, conocimientos para mejorar en la medida de lo posible todo lo que pudiese ayudarle a continuar con su carrera sin fin hacia el poder. Porque la historia de Suárez es la historia, como digo, de un advenedizo sediento de poder que no tenía límite y no conocía fin a la hora de escalar puestos. Y en estas estaba Adolfo Suárez con una vida que parecía muy prometedora cuando nombran presidente del gobierno a Luis Carrero Blanco. Haciendo un repaso somero, la vida no podía irle mejor. Sus amistades iban desde el propio Carrero Blanco hasta el príncipe Juan Carlos. Tenía negocios vinculados a su cargo en radiotelevisión española. Tenía algún que otro enchufe ministerial en consejos de administración, como en los carburantes. Tenía un prestigio político ganado a pulso de habilidad y equilibrio. Tenía la familia por fin también estabilizada con un, bueno, una esposa soportable, y vamos a decirlo así, porque su esposa tenía un carácter muy difícil y con un padre que parecía que por fin iba sentando la cabeza en el mundo inmobiliario. Siendo presidente Carrero Blanco parecía que la siguiente meta estaba garantizada, una cartera ministerial. Porque de alguna manera tantas horas junto al almirante, tantos servicios prestados con esa devoción reverente, tanta entrega a la persona de don Juan Carlos. No podía aquello quedar sin su premio, su ansiado premio de ser ministro de información y turismo. Pero ocurrió lo inesperado. El 11 de junio de 1973 se hace público el nuevo gabinete de Carrero y Suárez no figura en él. El golpe deja Suárez fuera de juego. Y llega a la conclusión siguiente. No soy ministro porque ni vivo en Puerta de Hierro ni estudié en el colegio del Pilar. Así se siente Suárez. Bueno, lo cierto es que nunca estuvo nominado. Carrero no tenía sitio para un hombre que sólo podía ocupar dos carteras, información o movimiento. La carrera de Adolfo Suárez efectivamente estaba detenida. Y en parte estaba detenida porque mientras se dedicaba a hacer negocios había descuidado las atenciones y las amistades. Especialmente había descuidado al príncipe y a Carrero. No se puede estar en todas partes a la vez. Así que ¿qué hizo? Pues lo único que sabía que hacer. Rogar. Recurre a Carrero y le ruega un puesto. Y bueno, Carrero intenta recabarle una subsecretaría. Primero con Arias Navarro que dice que ni hablar porque no le conoce apenas de nada. Luego con Fernández Miranda. Y Fernández Miranda se niega en rotundo porque Fernández Miranda quiere un discípulo dócil y Suárez no lo es. Así de claro. Ese es el comienzo de la relación entre Suárez y Torcuato-Fernández Miranda. Luego veremos lo que pasa. Pero de entrada es así. Suárez se percata de que ha perdido demasiado tiempo con sus negocios personales. Con los Tarruellas, con los Graulleras, con los Gordillo y con otros hombres de menor valía. Se había dedicado demasiado a la especulación, al dinero fácil y había descuidado las amistades. Por lo tanto tenía que retomar el tiempo perdido. ¿Qué es lo primero que hace? Presentar su dimisión como director general de televisión antes de que le echen. Porque estamos en una época muy decimonónica en realidad. Cada vez que llegaba un nuevo ministro se producían los cesantes decimonónicos. Había altísimos funcionarios que eran sustituidos por los amigos del entrante. Esto ya pasaba, esto es la historia de la administración pública española desde 1873 hasta la Segunda República y es algo que continúa durante el franquismo y queda muy reflejado concretamente en las altas esferas del Estado, en los altos niveles de la administración del Estado. Presenta su dimisión, intenta que Torcuato le dé un puesto, Torcuato pasa de él y entonces decide reenfocar la situación, reenfocar la situación completamente, darle un giro y hacerlo por su cuenta y riesgo. Y es que Suárez piensa que para que te nombre el ministro ya tienes que parecerlo, para que te vean como, para darte algo de mucha importancia, tú ya tienes que parecer importante. ¿Qué es lo que hace? Llama a José Luis Graullera y le pide que le consiga un buen vehículo y una mejor casa. ¿Y qué es lo que hace Graullera? Pues conseguir Adolfo Suárez un Mercedes 280, que por cierto es un coche que a mí personalmente me parece precioso, precioso. Va en gustos pero si ustedes buscan verán que es un coche verdaderamente interesante, un coche de época muy bonito. Y también se lanza la aventura de comprar un piso, por fin, en el soñado barrio de Puerta de Hierro. La casa no estaba en la mejor parte del barrio, la zona de los Perón, pero aunque estaba en la discreta calle San Martín de Porres, aquello era Puerta de Hierro, que era lo que interesaba. Claro, para hacer este enorme dispendio, Suárez tiene que vender la casa de la avenida del Generalísimo y tiene que meterse en más chanchullos, en más chanchullos. Como de entrada seguía en el paro, aunque cobrando el sueldo de director de radiotelevisión española, porque los sueldos se mantenían, eran como una medalla, se mantenían los sueldos, se le ocurre a Suárez montar un bufete de abogados, pero como no tenía experiencia ni cualidades, llamaba un amigo de la infancia, un compañero de estudios, Juan Gómez Arjona, y se ponen los dos a preparar en aquel verano del 73 eso de montar un bufete. Pero están en ello cuando llega el otoño y le surge una nueva oportunidad a Suárez, se le ofrece presidir la Empresa Nacional de Turismo Sociedad Anónima, en Tursa. Una tentación, una perita en dulce, porque a través de esta empresa de turismo puede llevarse comisiones a casco borro. No la dejó escapar, evidentemente, ahí podía recabar dinero para recuperarse económicamente y sustentar su verdadera vocación, que era la política. El 14 de diciembre del 73 aparece en el boletín oficial del Estado su nombramiento como presidente de Entursa, que era una empresa que dependía del Instituto Nacional de Industria y que se dedicaba a programar y dirigir empresas turísticas estatales. Ahí está y empiezan a pasar cosas muy extrañas. Primero sucede lo inesperado y es que el 20 de diciembre, muy pocos días después, matan a Carrero Blanco. Eso es lo primero. Y eso trastoca mucho sus planes, porque claro, al morir Carrero Blanco, Suárez ve que le va a ser muy difícil, por mucho dinero que acumule, le va a ser muy difícil agasajar a los que vengan detrás para que le vayan haciendo hueco máxime cuando ve enseguida que el que va a sustituir a Carrero es ni más ni menos que Arias Navarro, que es alguien a quien apenas ha tratado y al que no conoce. Eso por un lado. Por otro lado, él tenía enemigos, él tenía enemigos y uno de ellos, pues precisamente, era Rosón. Rosón es puesto al frente de RTVE por el nuevo ministro de Información y Turismo que ha elegido Arias Navarro. Arias Navarro escoge de ministro de Información y Turismo a Pío Cabanillas y Pío Cabanillas pone a Rosón al frente de RTVE. Y Rosón, que le tenía cierta manía a Suárez, porque habían tenido muchos encontronazos, se pone un día a revisar las nóminas y se topa con la curiosidad de que Suárez sigue cobrando como director a pesar de haber cesado en junio, en el mes de junio del 73. Entonces Rosón lo llama por teléfono a Suárez y le dice lo siguiente sé que te desagrada seguir cobrando sin trabajar y he pensado que a partir del mes que viene ya no volverás a pasar por ese bochorno. Le quita el sueldo. Bueno, una putada. A partir de ese momento es cuando Suárez se vuelca, literalmente, en los chanchullos de Entursa. Y uno de los principales es el pelotazo del hotel IFA Sarria de Barcelona. Bueno, digamos muy en general que Entursa valora en 1.200 millones ese hotel a pesar de que días antes el banco hipotecario lo había valorado en 375 millones. Digamos que Entursa le da créditos a ese hotel que es propiedad del financiero canario Antonio Fanden Valle y en realidad pues se dedican a meter dinero, a meter dinero, a meter dinero que va desapareciendo, que va desapareciendo no solo de Entursa sino también de otras entidades bancarias avaladas por el Estado y al final se provoca un agujero de muchísimo, de muchísimo dinero que nadie sabe a dónde va. Un pelotazo de estos de chanchullo que luego tienen que rescatar pues de mala manera. Un agujero de 1.200 millones, más de 1.200 millones. Luego también con Vanden Valle, con el empresario este canario, se meten en el club Valdeáguila, una sociedad turística que acabará intentando endosar a la Secretaría General del Movimiento. También pretenden urbanizar una parte de la Sierra de Gredos aunque no lo consiguen porque se les echan encima los ecologistas y los alcaldes de la zona. Intentan también urbanizar una parte declarada monumento artístico de la propia ciudad de Granada. Lo único que podemos decir bueno de la gestión de Suárez al frente de Entursa fue que él fue el que creó el catering de los aeropuertos. Es lo único que podemos decir. Pero aún así, si Entursa había cerrado el ejercicio de 1972 con un superávit de medio millón de pesetas, que es el primer superávit de Entursa desde 1964 cuando fue creada, en el año 73 la deuda de Entursa superaba los 30 millones y cuando Adolfo deja la presidencia de Entursa la deuda de esta entidad había ascendido a 1.083 millones de pesetas. Dinero que nadie sabe a dónde fue. Suárez se mantendrá de todas maneras como miembro de la Comisión Permanente de Entursa hasta el 4 de junio del 75, pocos días antes de su cese como vicesecretario general del movimiento. Y en medio de todo esto también preside la, bueno yo lo digo en inglés, YMCA, la YMCA, la Asociación Cristiana de Jóvenes, que fue fundada en el siglo XIX en Londres y había llegado a España en el año 69, que pretendían crear una serie de asociaciones deportivas. Era como un club en el que las familias se daban de alta y dentro de los valores cristianos pues tenían acceso a instalaciones deportivas para sus hijos, ¿no? Piscinas, pistas de tenis, campos de fútbol, de todo. Incluso hoteles, en fin, era pagar una cuota, eran 30.000 pesetas de entrada y luego 1.500 pesetas al año. Luego la cuota de entrada pasó de 30.000 a 60.000 con Adolfo Suárez al frente y, bueno, pues eso se traducía en que las cuotas que pagaban los socios eran una inyección importante de dinero que la YMCA destinaba a cubrir, por así decir, los gastos de estas familias, los gastos que pudiesen generar dentro de las instalaciones deportivas que se ponían a su disposición. Era algo así como una subvención que recibían determinadas instalaciones privadas a cambio de aceptar a los socios del YMCA, del YMCA. Bueno, pues el YMCA tenía 3.299 socios que pagaban religiosamente sus 1.500 pesetas al mes y Adolfo Suárez lo que hace es conceder el cobro de esos recibos a la Corporación Europea de Marketing, a esa sociedad. Una sociedad que es de un amigo suyo y que pierde el dinero, va perdiendo el dinero y eso se traduce en que los clientes pagan, los socios pagan la cuota pero no les dejan entrar en las instalaciones. Además, cuando ya salió algún juicio que otro, aunque eso se tapó todo, Comar parece ser que se quedaba casi con la mitad, con el 43,5% de las cuotas, lo que equivalía a 71 millones de pesetas al año que se quedaba Comar de comisión solo por gestionar los recibos. Ese era el dinero que faltaba y que no cubría los gastos y por eso no dejaban entrar a las familias en las instalaciones. Por cierto, que el propietario de Comar era Víctor Tarruella, el amigo íntimo de Suárez y a la sazón quien le había conseguido el puesto de director, bueno, de presidente del YMCA. Es decir, este señor se dedicaba a meter a amigos suyos en en las direcciones de este tipo de asociaciones y de empresas y demás para desviar fondos, desviar fondos a sus negocios, llevarse enormes mordidas y repartirlas con sus conseguidores. La intermediación de toda la vida. Entonces, cuando nos digan que Suárez era muy pobre, muy humilde, no. Vivía en Puerta de Hierro, tenía un Mercedes 280, se había pasado años haciendo chanchullos, si bien él buscaba el dinero y la notoriedad para hacer su carrera política, pero lo había hecho practicando todos los niveles de corrupción que se le presentaron. Y esto tiene que quedar claro, porque forma parte de la historia de España y también de la historia de la transición. Si Suárez no hubiese hecho aquello, no habría estado donde estuvo, al frente, capitaneando la transición cuando le llegó el turno. Habría estado otra persona. No sé qué habría cambiado eso, pero esto es lo que hay y yo creo que deben ustedes conocerlo. Hemos visto en vídeos anteriores, desde otras perspectivas, concretamente desde la perspectiva de la monarquía, cómo se produjo la elección de Adolfo Suárez para que ocupase la presidencia del gobierno. Por lo tanto, no vamos a redundar en ese episodio. No vamos a insistir en él, porque yo creo que es uno de los más manidos y de los más contados y los más recreados de la historia de la transición. Desde la perspectiva de Adolfo, nos interesa más narrar cómo vivió algunos acontecimientos en torno al año 1975 y en adelante. Por ejemplo, la muerte de Fernando Herrero Tejedor, su primer protector, su principal avalista en el mundo del movimiento. Como saben, Herrero Tejedor falleció el 12 de junio de 1975 en un accidente de tráfico cerca de Villacastín cuando su vehículo fue arrollado por un camión Pegaso que circulaba a 60 kilómetros por hora, que no era una enorme velocidad. Una tragedia estúpida, absurda. Se dice que Herrero le estaba diciendo a su chofer que quería tomarse un café y que el chofer se dio la vuelta para hablar con él y en ese instante, en medio de un cruce, los arrolló el camión. Como digo, un accidente tonto, estúpido, un despiste idiota. Y una tragedia especialmente importante porque precisamente Fernando Herrero acababa de ser nombrado ministro del movimiento por Carlos Arias Navarro para sustituir a Utrera Molina. De hecho, Fernando Herrero tenía por delante un futuro muy prometedor. Como fiscal del Tribunal Supremo fue él quien redactó el informe sobre el atentado que le costó la vida al almirante Carrero y que fue un informe que impresionó gratamente al caudillo. Además, Herrero había participado en las restringidas reuniones convocadas por Carrero Blanco en las que se discutían los temas secretos derivados de los servicios de información. Y finalmente había empezado a asistir a las reuniones en casa de los marqueses de Urquijo, aquellas de las que hablábamos en la serie de vídeos anterior de los archivos del caballo turco. Por cierto, que en la última reunión antes del atentado que le costó la vida, el almirante Carrero Blanco había solicitado la unificación de los diferentes servicios de espionaje, que fue algo a lo que el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro, se había opuesto tajantemente. Franco lo consideraba además a Herrero Tejedor un hombre ideal para estar junto a Arias Navarro sin apoyarle ni contradecirle, porque Franco recelaba de todos especialmente si acumulaban demasiado poder. Esto era importante, porque si Franco había sido el inductor de su reaparición política, el príncipe Juan Carlos tampoco le era ajeno. Fernández Miranda y Herrero Tejedor estaban situados literalmente en el primer plano de los hombres de futuro para el futuro rey. Y por eso quizás Torcuato y Herrero recelaban tanto el uno del otro. Además, Herrero formaba también parte de los fundadores de la Asociación Unión del Pueblo Español, la UDPE, un grupo que aspiraba a constituirse en el futuro como un partido político del centro derecha, digámoslo así. Y es que Herrero Tejedor a lo que aspiraba en realidad era a ser, ya en la monarquía, el jefe del gobierno. Pocos meses antes de aquel fatal accidente que cegó su vida el 22 de marzo, Suárez tomaba posesión como vicesecretario general del movimiento, nombrado por Herrero Tejedor. Sin embargo, a su muerte no tuvo más remedio que presentar su dimisión antes de que lo cesase su sustituto, que fue José Solís Ruiz. La muerte de Fernando Herrero había liquidado a uno de los políticos con más posibilidades de pilotar la transición hacia la democracia. Y Adolfo, con su muerte, quedaba literalmente en la pastelera calle una vez más. El 3 de julio entra en Alcalá 44 el hombre que sustituirá a Suárez. Será Antonio Chozas Bermúdez. Sin embargo, no pasarán dos semanas desde el cese de la vicepresidencia cuando José García Hernández, ministro de la Gobernación y viejo amigo de los tiempos de RTVE, le ofrece a Adolfo Suárez ser delegado del gobierno en la compañía telefónica. Se dijo que la idea además había sido del príncipe Juan Carlos. En la telefónica, Suárez tendría un buen sueldo, no estaría sujeto a ningún tipo de horario preestablecido y además apenas tendría responsabilidades porque eran todas delegadas. Pero es que incluso tendría cierto poder porque las escuchas clandestinas de los teléfonos debían tener el visto bueno del director de telefónica. Tenían que tener su visto bueno. Hombre, era un derecho de veto más bien teórico que nunca se había aplicado. Evidentemente, cuando llegaba la orden de una escucha, el que estaba al frente de telefónica decía que sí a todo. Por las mañanas, Suárez visitaba su despacho más bien tarde en la telefónica y el resto del día lo dedicaba a sus relaciones políticas, especialmente concretadas en la UDPE, donde tenía de secretaria a Carmen Díez de Rivera. Cabe decir que al mismo tiempo no había dejado su puesto en la CAMSA ni había abandonado sus negocios ni nada de todo eso. El ministro Solís había designado Adolfo Suárez presidente coordinador de la Unión del Pueblo Español el 17 de julio de 1975. La Unión del Pueblo Español, insisto sobre ello, era un esfuerzo continuista que pretendía recoger la herencia del franquismo y proyectarla hacia el futuro. Se trataba de aglutinar a las fuerzas franquistas más vinculadas al movimiento para maniobrar en la transición y constituirse en partido político. O dicho de otra manera, se trataba de crear una asociación pro gubernamental en vida de Franco que tuviese vocación de emular al partido institucional mexicano, al PRI, al famoso PRI, para aferrarse al poder, eternizarse en el poder durante décadas y a través de ello canalizar ese continuismo que se pretendía, que era ¿después de Franco qué? La pregunta famosa. ¿Y después de Franco qué? Y la respuesta famosa de la gente del movimiento era, hombre, después del Franco, el franquismo. Pues esa era la idea de Unión del Pueblo Español. Entonces, es curioso, por cierto, porque disuelta en su momento la UPD disuelta ya en plenos años de la transición, esa será la vocación que heredará el partido de Suárez, la UCD. Heredará la vocación de ser el PRI mexicano en España. Pero bueno, eso sería para otro tipo de vídeos. La primera ocasión que tuvo la UPD para aparecer ante la opinión pública como una organización de masas fue el 1 de octubre de 1975 en la Plaza de Oriente, cuando el alcalde de Madrid había convocado allí a la ciudadanía para manifestar ante el propio caudillo en persona que el régimen no estaba aislado. Adolfo Suárez estuvo en aquella concentración en la que se lanzaron octavillas de la asociación con un comunicado redactado por él. Y pocos días antes de que Franco entrase en agonía, el propio caudillo recibiría a Adolfo Suárez y al equipo directivo de la Unión del Pueblo Español para, digamos, conocerles y agradecerles sus desvelos. Digámoslo así. Sería la última vez que Adolfo Suárez vería a Francisco Franco vivo. Dicen que el pasado condiciona, pero no aísla, ni tampoco ata. Cuando se confirmó que Arias Navarro había sido cesado, las tres bolsas españolas, Madrid, Barcelona y Bilbao, experimentaron alzas porque se esperaba mucho de él y nada de nada. Pues cuando se supo quién le iba a sustituir, las bolsas cayeron en picado. Si bien en general la prensa fue solícita y efusiva con la decisión del rey Juan Carlos, especialmente Luis María Anzón, desde el ABC, que la verdad es que Anzón siempre ha sido un enorme manipulador, siempre a favor de la corona, todo hay que decirlo. Hubo articulistas que criticaron, criticaron la elección de Suárez como presidente del gobierno. Uno de ellos, el principal, Ricardo de la Cierva, que publicó un artículo demoledor titulado ¿Qué error? ¿Qué inmenso error? Y no andaba desencaminado. Es un artículo que la verdad es que merece la pena leer si ustedes consiguen encontrarlo. Aparentemente, el nuevo gobierno liderado por Suárez quedaba enmarcado en la corriente demócrata cristiana a la que pertenecían de una u otra manera nueve de sus ministros. Y como nadie tenía ninguna confianza en aquel gabinete, pues cada acto político resultaba una completa sorpresa. Ocurrió con Suárez lo contrario que había pasado con Arias Navarro, que si con Arias había muchas expectativas pero las sorpresas fueron en negativo, con Suárez no había ninguna expectativa y las sorpresas fueron todas agradables. Nadie esperaba gran cosa de Suárez y en cambio pues muchos encontraron un sobresalto positivo detrás de otro en las iniciativas que se tomaron desde el gobierno. Tal vez porque las determinaba el rey Juan Carlos y Suárez lo único que hacía era darle cumplimiento a las órdenes. El 16 de julio se hizo público el programa del nuevo gobierno, el gobierno que iba a presidir Adolfo Suárez. En primer lugar se le iba a pedir al rey una amnistía para los delitos políticos y de opinión. En segundo lugar se pretendía convocar elecciones generales antes del 30 de junio de 1977. Además se buscaba un diálogo con la oposición, se mostraban vagos objetivos de reconciliación nacional y de reconocimiento de la diversidad de los pueblos de España integrados eso sí dentro de su unidad indisoluble. Dos días más tarde de esta declaración de principios del nuevo gobierno se presentaba en sociedad un nuevo grupo concretamente no político sino terrorista llamado Grapo haciendo estallar varios artefactos. Tras la reunión que a instancias de Torcuato Fernández Miranda mantuvo Suárez el 8 de septiembre del año 76 en el edificio de la presidencia con los 29 mandos más importantes del ejército y ya lo hemos visto comenzó a desarrollarse en el presidente del gobierno su pasión por las escuchas telefónicas. El régimen de Franco estaba sometido a control y las conversaciones de sus personajes más relevantes incluidas las más banales eran rigurosamente registradas e incluso transcritas y a veces incluso se sometía a los controlados al surrealista acto de entregarles el dosier de escuchas a modo de chantaje o depresión. Bueno pues con Adolfo se alcanzaron nuevas cotas de sofisticación gracias a Juan de la Cierva el hermano de Ricardo de la Cierva un empresario de la electrónica que le había presentado precisamente el rey Juan Carlos y que estaba especializado en importar desde los Estados Unidos todo tipo de cachivaches electrónicos destinados a las escuchas ilegales. De la Cierva suministró a Suárez la tecnología que el presidente necesitaba en sus primeras obsesiones como gobernante que eran escuchar a todo el mundo para saber qué pensaba y para adelantarse a sus iniciativas porque Suárez desconfiaba de todo el mundo tanto le había costado llegar a la presidencia del gobierno. Cuando el 8 de octubre fue aprobada en cortes la ley de reforma política por 425 votos a favor 59 en contra y 13 abstenciones se oficializó el suicidio de las cortes franquistas. Muy pocos conocieron los entresijos de aquella historia, las concesiones que hubo que hacer, las promesas que se cerraron, los chantajes algunos desde el chalé de los marqueses de Urquijo. Semanas después se convocó el referéndum para la reforma cuyo resultado fue sorprendente. Los datos oficiales resultaban poco fiables porque estamos hablando, claro, de un régimen que todavía mantenía los cauces anteriores que eran puro pucherazo, eran puramente un pucherazo, eran poco fiables a tenor de que se sostenían los mismos procedimientos de épocas pasadas por lo que sin duda los resultados de aquel referéndum fueron absolutamente falseados, esta vez evidentemente por orden del rey, de su majestad el rey y también por orden del propio Adolfo Suárez. Pero como no podremos saber nunca el verdadero resultado de aquel referéndum, admitiremos los datos ofrecidos que no fueron otros que el 77,60% de la población fue a votar y de los que fueron a votar el 94% emitió un voto favorable a la reforma política. Bien, aquel referéndum para Torcuato Fernández Miranda facilitaba un juego mayor de los poderes estatales y de su autoridad que le permitía avanzar en ese encaje de bolillos final que cerraba la reforma que él tenía diseñada. Sin embargo, Adolfo Suárez no hizo esa lectura. Para Adolfo aquel referéndum fue entendido como un aval personal del pueblo español hacia él, hacia su figura. El 1 de julio de 1977 se oficializó el cese de Fernández Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino por iniciativa de Adolfo Suárez y concesión real de su majestad don Juan Carlos. Los reyes nunca, absolutamente nunca, se alían con nadie y bueno pues le pasó a Torcuato Fernández Miranda, el gran creador de la transición, lo mismo que le acabaría pasando a Suárez unos años más tarde. Fernández Miranda se retiraba, se le concedía el toasón de oro y el ducado de Fernández Miranda y volvía a su casa por segunda vez con una carta de agradecimiento por los servicios prestados como un fiel y taciturno vasallo antiguo. El Estado, el rey, la clase política, la propia nación que ellos representaban y encarnaban, sobre todo su majestad el rey, se olvidaban ya definitivamente del enorme papel que don Torcuato Fernández Miranda había desarrollado capitaneando él sí y no Suárez la transición española. El Estado, el Estado siempre es cruel con sus padres, es el Estado un hijo implacable.